La vacuna de Johnson & Johnson para la coronavirus es una vacuna de vector viral de adenovirus humano hecha por Janssen Vaccines en Países Bajos y su organización matriz belga Janssen Farmacéutica, subsidiaria de la compañía de Estados Unidos Johnson & Johnson. La vacuna inició los ensayos clínicos en junio de 2020, con ensayos de etapa 3, en los cuales participaron cerca de 43 mil personas. El 29 de enero de 2021, Janssen hizo saber que la vacuna poseía una efectividad del 66% en un sistema de una dosis para prevenir el coronavirus sintomático, con una efectividad del 85% en la prevención del coronavirus grave. Los efectos colaterales más frecuentes fueron dolor en el sitio de la inyección, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares y náuseas. Dichos efectos colaterales fueron de gravedad leve a moderada y duraron uno o dos días. La utilización de adenovirus humano es más semejante a la de Sputnik, pero según los primeros ensayos clínicos puede ser menos eficaz. La vacuna Johnson & Johnson contra la coronavirus se basa en un vector de adenovirus recombinante de replicación incompetente que expresa la proteína S del síndrome respiratorio agudo severo del COVID-19 en una conformación estabilizada. La versión estabilizada de la proteína de pico que incluye dos mutaciones en las que los aminoácidos regulares se reemplazan con prolina. Dado que la vacuna Johnson & Johnson es de una sola dosis y tiene un costo menor, se espera que se desempeñe un papel importante en los países de ingresos bajos y medianos, con menores costos y menores requisitos de almacenamiento y distribución en comparación con las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer y Moderna. La vacuna Johnson & Johnson se transportará, almacenará y administrará mucho más fácilmente.